El anillo turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos les da la bienvenida a esta actividad, esta charla que tiene una temática bastante particular e interesante para todas las personas que quieren desarrollar un emprendimiento que conlleve el desarrollo de senderos. Bienvenidos a esta charla, este 23 de julio del 2021. Dentro de la agenda que vamos a desarrollar, vamos a brindar algunas orientaciones generales que nos permitan desarrollar la actividad de la manera más ordenada posible. Vamos posteriormente a presentar a las personas colaboradoras y facilitadoras de la información. Daremos oportunidad para el desarrollo de los contenidos de la charla. Abriremos el espacio para preguntas y comentarios, agradecimientos y les daremos el calendario de futuras charlas para el presente mes y el mes de julio. Dentro de las orientaciones generales, les vamos a solicitar lo siguiente. Número uno, verificar que su cámara y micrófono se encuentren desactivados. Número dos, completar el formulario de asistencia. Este formulario se va a colgar en el chat de la presente reunión. Es importante completar este formulario porque nos va a brindar información valiosa para nosotros, miembros del anillo turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos. Número tres, durante el desarrollo de la charla, procurar verificar que su micrófono y cámara se encuentren cerrados. Esto con la intencionalidad de que los expositores puedan tener toda la atención posible. Y número cuatro, las preguntas y comentarios se atienden hacia el final de la participación de las personas. Hoy nos acompaña el señor Rodrigo Murillo Maciz. Él es egresado del Colegio Universitario de Cartago, de la carrera de turismo. Es egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la carrera de gestión de turismo sostenible. Es miembro de la Asociación de Egresados en Gestión de Turismo Sostenible del TEC. Se ha desarrollado como fotógrafo en bodas y eventos, además de STAP, de MICE, Centroamérica de Congresos y Convenciones. Ha realizado investigaciones en temas como descarbonización del transporte en turismo y ha realizado una investigación asociada con una propuesta de módulos de capacitación en educación técnica. Adicionalmente, ha realizado publicaciones en la revista Trama de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC. Sus áreas de interés son Objetivos de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Local, Sociedad y Cultura. Esta noche también nos acompaña la señora Juliana Ruiz Umaña. Ella es egresada del Colegio Universitario de Cartago, también de la carrera de turismo. Egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la carrera de gestión de turismo sostenible. Es miembro de la Asociación de Egresados en Gestión de Turismo Sostenible del TEC. Es cofundadora del Compromiso de Consumo Consciente ante la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Ha realizado consultorías en diversas áreas de turismo y mercadeo. Ha realizado publicaciones en la revista Trama de la Escuela de Ciencias Sociales. Es miembro del Comité Técnico en Turismo como elemento valorador de las diversas normas que genera INTEC. Sus áreas de interés son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Local, Planificación Turística y Procesos de Certificación Turística. Muchachos, vamos a dar inicio a la actividad y a la charla que nos ocupa esta noche. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Ruiz. Estoy intentando, ok, vamos a ver, ahora sí. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es todo un honor compartir con ustedes una introducción a este tema tan amplio, desarrollo de senderos. Mi compañero Rodrigo y yo les vamos a dar una pincelada, ¿verdad? De lo que es lo más indispensable para poder realizar un sendero dentro de sus proyectos o dentro de sus producto turístico como tal. Vamos a ver. No, me está dejando. Ok. Dentro de los contenidos que vamos a desarrollar, están las características de los senderos, tipos de senderos, planificación de los senderos y capacidad de carga turística. Vamos a conocer un sendero o lo vamos a definir, mejor dicho, como cualquier camino o senda que sea destinado para peatones, caballos o bicicletas, que este esté delimitado por su uso conocido y que pueda ser parte de un camino a otros pueblos atractivos o actividades económicas. Ahora el compañero Rodrigo les va a compartir el siguiente tema. Buenas noches, como ya lo indicaron los compañeros, vamos a hablar sobre senderos. Es una cuestión un poco introductoria, ¿no? Porque el tema de senderos es muy amplio y lo que nos permite es ir conociendo el tema en sí y desarrollarlo más adelante, ojalá con todas las personas que la apunden para una capacitación. Los senderos hay que considerar que tienen aspectos mínimos para comodidad de seguridad del usuario y son estos aspectos básicos, técnicos básicos, ¿verdad? Los que a la hora de desarrollarlo tenemos que tener en cuenta. Estos son el ancho de huella, el ancho de faja, el clareo en altura, la pendiente máxima y el control de la erosión hídrica con barreras, por lo menos estos son los más básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Perdón, para el desarrollo o para la creación de un sendero. El ancho de huella, vamos a decir que es el lugar por donde van a caminar las personas, ¿verdad? Y esto tiene una medida de metro veinte a metro ochenta. El ancho de faja va a ser la distancia que se va a ubicar entre un lado y el otro del sendero, específicamente por decirlo así, entre árboles, ramas o follaje, ¿no? Que va a tener una medida de cuatro metros veinte, cuatro metros con veinte centímetros. El clareo en altura, ¿verdad? Del suelo hacia arriba, lo que se espera es que mida tres metros más o menos y la pendiente máxima es de diez por ciento. Esto quiere decir que, por ejemplo, en cien metros que vayamos a caminar de sendero, un diez por ciento sería un incremento de diez metros. Por eso es el porcentaje, ¿verdad? Esto a veces uno no lo nota cuando va caminando por un sendero y hay otros que son muy pronunciados, ¿verdad? Que son los famosos con gradas. Ahorita se me viene a la mente uno de Tapantí, que vamos a ver más adelante. Y el control de la erosión hídrica con barberas, lo que nos refiere es a estos cuarenta y cinco grados, sesenta grados, ¿verdad? Para poder permitir un flujo de agua, ¿verdad? Que no se acumule dentro del mismo sendero. Como estábamos hablando, por ejemplo, vemos donde la pareja va caminando. Este metro veinte es el ancho de huella donde van ellos a desarrollarse. El ancho de faja podemos ver el árbol a mano izquierda y el árbol a mano derecha donde está la otra flecha que es el de clareo. Y esto es lo que nos permite darnos una idea de cómo se podría ver nuestro sendero. Ahora, estas son medidas de comodidad que estábamos hablando, pero no siempre se pueden cumplir, ¿verdad? O no siempre se pueden desarrollar esto porque las condiciones van cambiando. De hecho, esto cambia también por los tipos de sendero. Hay, o sea, una diferenciación que se podría realizar o que se podría empezar diciendo que se podría dividir por permanencia en el sendero, por el recorrido, por la distancia y por la dificultad. Por ejemplo, en permanencia nos referemos a la temporalidad del sendero. Puede ser que sea permanente o temporal. Un sendero permanente casi siempre lo vamos a encontrar en un parque nacional que es los que ya tienen definidos, ¿verdad? Y cuesta mucho que haya un cambio en estos. Ahora, no significa que no puedan ser temporalmente abiertos o cerrados. Un caso que se está dando es que, por ejemplo, con las situaciones de caída de árboles, a veces hay que cerrar algunos, por ejemplo, en el sector Prusia del Parque Nacional ya se han cerrado algunos por caída de árboles. Otras veces es por la situación pandémica como lo encontramos en este caso. Otros senderos que también son temporales son los que se realizan para cicloturismo, por ejemplo, o actividades deportivas, que en la foto inferior de la derecha pueden ver uno que es de la vuelta a la adrenal. Esto también, quise poner esta foto al propio porque vemos que al ser temporal, ¿verdad? Hay otras personas o otros animales u otras especies que comparten el uso de este sendero. En este es de una noticia de la nación donde un cabro, un cabrito, ¿verdad? Atacó a unos de los ciclistas, pero esto es porque, como les digo, a veces cuando hacemos senderos temporales o cuando se crean senderos temporales están utilizando el espacio que ya otra especie está utilizando. Según el trazado, pueden ser senderos lineales, sendero estilo circuito o multicircuitos. En el sendero lineal hay dos tipos, que es el de ida y salida, ¿verdad? Por puntos distintos o ida y regreso por el mismo punto. En esta foto que ustedes ven a mano izquierda en la pantalla tenemos un detalle de los senderos de Tapantí. Podríamos decir que uno lineal, no necesariamente, ¿verdad? Es una línea recta. Es el sendero natural Árboles Caídos que empieza más abajo del Oropéndola y termina después. Este sendero, como les indicaba ahora, por ejemplo, si ya algunos de ustedes lo han caminado, se habrán dado cuenta que es de una dificultad alta, ¿verdad? Pero en este momento estamos hablando de su trazado. Ahora, el sendero circuito, la foto del medio de la pantalla es sobre el Parque Nacional Volcán Irasur, donde el circuito hace referencia, ¿verdad? A una cuestión redonda, ¿no? Entonces, este círculo, por decirlo así, ¿verdad? Que no es un círculo perfecto. Este circuito que nos da, ¿verdad? Que inicia en un punto y concluye en el mismo punto. Cuando vamos al Parque Nacional Volcán Irasur, para ver los cráteres, pasamos por una parte que ya está definida como un sendero, ¿verdad? Y omitimos el playón que está en el centro, a pesar de que podemos ingresar a él, pero en sí el sendero es un circuito. O los senderos multicircuitos. Estos son varios circuitos que se componen de otros. Un ejemplo es el Parque Nacional Volcán Irasur, sector Prusia, ¿verdad? Que, como ya hablábamos anteriormente, algunos se componen, ¿verdad? De partes de los mismos senderos y llevan a otros. Esto es porque se pueden realizar independientemente de pasar por uno o por el otro o en forma conjunta. También tenemos la diferenciación según distancias. Por ejemplo, hablamos de recorridos largos, que características de estos son que tengan acondicionamientos adecuados, señalización y permiten encadenamientos con otros productos turísticos, ¿verdad? U otros lugares. La literatura habla más o menos de más de 50 kilómetros. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que cuál sería un buen ejemplo de recorrido largo en un sendero, podríamos hablar internacionalmente del Camino de Santiago o aquí en Costa Rica, el Camino de Costa Rica, que es un sendero abierto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que viaja desde la zona Caribe hasta el Pacífico y que recorre varias comunidades. Y esto lo que permite es este encadenamiento del cual estamos hablando, ¿verdad? Con productos turísticos como lo son hospedajes, avistamiento de aves y otras actividades que se pueden desarrollar. Lo que permite este tipo de sendero es también realizarlo en tractos o por partes. Hay gente que va a realizar un fin de semana una primera etapa, ¿verdad? Y más adelante va concluyendo con las otras. También lo que permite es no iniciarlo en el punto específico de inicio, por decirlo de alguna manera. Hay gente que va y hace las partes más cercanas a donde viven, que pueden vivir en San José, y hacen, por ejemplo, de Luma de Pejevalle hacia Orosi o de Orosi hacia la zona de Los Santos, ¿no? Y más tarde, más adelante en el mes, van hacia la zona Caribe, por ejemplo. De recorrido corto, son característicos como las caminatas en la montaña, costa o contactando regiones. Se habla que puede haber una distancia entre 10 y 50 kilómetros. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, las caminatas que se hacen en la parte norte de Cartago, que es la ruta entre volcanes, ¿verdad? Y que se pasa a través de fincas. Entonces, hay algunas que salen del Parque Nacional Volcán Irasú y sus partes más aledañas y llegan hasta Huápiles, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos permite, ¿verdad? Es también coordinar con otras regiones o otros contactos, pero no es una distancia tan larga como ya podría ser un recorrido más largo. Valga la redundancia. Los locales son los que se diseñan preferiblemente circulares con una distancia menor a 10 kilómetros. Por ejemplo, la mayoría de parques nacionales, los senderos son con una distancia inferior a estos 10 kilómetros, lo que nos permite realizarlos en un día o realizar varios senderos, ¿verdad? En un mismo día, en un mismo viaje. Y el último que tenemos por aquí es el de urbanos, que se basan especialmente en arquitectura y arte. Ahora, como hablábamos de senderos al inicio y Juliana hacía referencia a una parte de peatones o cicloturismo o a caballo, también a veces omitimos que se pueden realizar de otra manera, que es el autobús, porque se me viene a la mente el Art City Tour, ¿no? Que se realizó muchas veces en San José antes de esta situación pandémica, ¿verdad? Los miércoles se realizaba y hay otros, por ejemplo, en Cartago realizamos uno con Jalea Cartago, que es un grupo al cual pertenezco y se realizaba, digamos, a través de Cartago Centro, Cartago Histórico. También sé que está Grupo o Movimiento Infinito y también ahora hay uno que se llama La Compañía. En San José está el Free Walking Tour de San José y hay otros estilos, ¿verdad? Que es como los que ofrecían algunos para visitar bares en San José que también se podría dar. Según la dificultad, hablábamos también, ¿verdad? Que se pueden diferenciar los senderos por su dificultad. Y en este caso, lo importante es determinar que las características que van a diferenciar esta dificultad son aspectos externos, como lo son la distancia, la topografía, la duración, la superficie, el acceso y los servicios disponibles. En distancia ya vimos, digamos, las anteriores. Ahora, no es lo mismo que podamos caminar subiendo una montaña con una inclinación mayor a 10% por 5 kilómetros, ¿verdad? A hacer 10 kilómetros planos. Esto podría generar una dificultad mayor para cada tipo de persona, ¿verdad? Según su condición física. La topografía, lo mismo tiene que ver con la condición de aumento en la caída o subida, digamos, del mismo sendero, ¿verdad? Y los accidentes que se ubican en ellos, digamos, por ejemplo, un cruce de un río. La foto es una foto del sendero que se ubica en el Parque Nacional Tapantí, creo que es el de la catarata, y hay un pequeño puentecito. Este puentecito, pues para uno no, representa ningún problema, pero si uno se pone a pensar, tal vez una persona adulta mayor o una persona con un problema motriz, podría, ¿verdad? Verse afectado a pesar de que es un puente que tiene una baranda de seguridad. La duración y en cuánto vamos a estar durante el sendero y cuánto se lleva es algo que también hay que tomar en consideración para definir su dificultad. Muchas veces cuando nosotros asistimos a alguna caminata turística dentro de un sendero, consideramos que el sendero puede ser muy suave y lo hacemos en 30 minutos, pero si ponemos a otra persona, como hablábamos, con otra condición física, podría tardarse hasta dos horas. Esto va según muy variado, ¿no? La superficie, no es lo mismo caminar sobre gravilla, ¿verdad? Las piedras, cemento, barro o inclusive ya hojas mojadas, ¿verdad? Húmedas y que uno tiende a resbalarse mucho, cosa que pasa en algunos lugares, ¿verdad? Donde también la situación climática tiene una afectación. Entonces, inclusive podríamos hablar de que la afectación climática está inmersa en cada una de estas características de dificultad, ¿verdad? Pero que también varía según la estacionalidad o el momento del año en el que se desarrolle la actividad. El acceso, que es un tema aparte que ya vamos a ver, porque finalmente hay que considerar, ¿verdad? Las opciones de accesibilidad que tienen las personas, no solo tanto para caminar dentro del sendero o desplazarse dentro del sendero, sino también el acceso como tal al llegar al lugar. Por ejemplo, tomando el Parque Nacional Tapantí, hay que caminar hasta su entrada, ¿verdad? Desde el último punto en el que te deja el autobús. Ya esto refiere a una caminata extra. El Parque Nacional Prusia o el Parque Nacional Volcán Irasú, sector Prusia, también hay que tomar una caminata de más o menos, creo que son 4 o 6 kilómetros, desde la entrada al sanatorio, ¿verdad? Que te lleva ahí si vas en autobús. Entonces, todo eso también hay que considerarlo en la parte de accesibilidad, no solo la parte que uno refiere, ¿verdad? A la ley 7600. Los servicios disponibles, mayoritariamente los de dificultad muy fácil, son los que tienen kiosquitos, parrillas, bancas para sentarse, todo esto, a pesar de que también los que tienen una dificultad alta los podrían tener, más que todo para la recuperación de la persona que está realizando la actividad física, ¿no? Pero cuando nosotros vayamos a crear un sendero, son características o aspectos que deberíamos de considerar. Como les comentaba, según la accesibilidad, ¿verdad? Puede variar mucho también el cómo vemos un sendero o cómo se caracteriza. ¿Por qué? Porque a pesar de que para una persona puede ser muy sencillo, ¿verdad? El hecho que ya exista una rama o, no sé, una piedra mal ubicada podría considerarse como un problema para la movilidad de personas que tienen discapacidad. Entonces, en Costa Rica tenemos uno que es el sendero universal en Parque Nacional Carara. Este es un muy buen ejemplo porque vemos en la foto de la derecha donde están los mapas ápticos e información en diferentes idiomas y braille. Porque actualmente, ¿verdad? Hemos escuchado mucho sobre lo de, ¿cómo se dice? La facilidad que tienen las personas, ¿verdad? Para la inclusión o la inclusividad de las personas en esto. Y mucha gente refiere a que es muy importante el lenguaje de señas, los idiomas, los brailles y todas estas condiciones, ¿verdad? Que le permiten informarse de que existe en el lugar. Muchas veces optamos por no utilizar estos medios para informar a la gente, ¿verdad? Porque también a veces consideramos que el sendero puede no ser accesible al 100%. Por eso hablamos de accesibles universales que va a ser al 100%, digamos, un lugar donde va a poder acceder una persona con discapacidad física y no va a tener ningún problema para trasladarse. Y también hablamos de practicables, convertibles y no accesibles. Entonces, el accesible universal, como estábamos hablando, este se recomienda más que todo en hacerlos en circuitos, ¿verdad? Porque va a permitir a la persona disfrutar más de esta experiencia. Cuando son solo ida y vuelta, el problema es que va a pasar por el mismo lugar. Entonces, si pudiéramos hacer un circuito para un sendero accesible o universal, le estamos ofreciendo todavía más valor a la persona, ¿verdad? Que está pagando por desarrollar esta actividad. O sea, el practicable es un sendero que no es al 100% accesible o universal, pero que tiene las condiciones para, si una persona puede facilitar ayuda o si puede haber, digamos, alguien que se encargue en tractos más difíciles de colaborar, podría igual formar parte, digamos, de un sendero en el cual una persona con discapacidad podría desplazarse. El convertible es un sendero que al 100% no está hecho, ¿verdad?, para ser accesible, pero que si se realizan pequeños cambios que no sean significativos para la construcción de este sendero o para el diseño de este sendero, se podría transformar en un accesible universal. Al inicio de esta diapositiva hablábamos de que el sendero del Parque Nacional Carara es un ejemplo muy bueno y es por esto, porque este sendero era un sendero convertible. O sea, en algún momento, cuando se desarrolló, no estaba pensado, ¿verdad?, para ser 100% accesible, pero se vio la necesidad y los encargados pudieron desarrollar las... o cambiar, digamos, las situaciones necesarias, ¿verdad?, para que fuera accesible o universal. Y el no accesible, como refiere, ¿verdad?, su nombre, es que no tiene las disposiciones para que una persona con discapacidad se pueda desplazar a través de él. Ahora los dejo con mi compañera Juliana para que continúe con la presentación. Perfecto. Ahora lo que voy a comentar es un poco sobre la planificación de los senderos. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de planificar un sendero? La idea principal es que estos puedan articular adecuadamente con las actividades económicas que se realizan en la comunidad y también que sea capaz de encadenarse como un complemento a la oferta turística que ya ustedes tienen o están por desarrollar. Les voy a comentar algunos de los aspectos claves para el desarrollo de un sendero turístico. Entonces, vamos a tener, ¿verdad?, acá en el centro, a ver si se ven acá, está el objetivo de desarrollar un sendero turístico, ¿qué es lo que queremos? Dar soporte físico a los atractivos con los que ya contamos. Esto va a ir en función del turismo, ¿verdad? Y acá, ahí se fue. Ok. Esto debe tener una interpretación. A la hora, siempre a la hora de desarrollar un sendero, debemos buscar o identificar cuál es la interpretación que se le desea dar por medio de una gestión sostenible acorde al aprovechamiento de los recursos que vamos a utilizar para disminuir los impactos que va a generar el desarrollo del mismo dentro del atractivo turístico. Ahora les voy a comentar un poco, o cuatro de las principales interpretaciones que le podemos dar a los senderos. Primero, vamos a tener la experiencia. Esto lo que va a generar es una relación con los elementos que se aprecian durante el recorrido y los intereses de los visitantes. ¿Qué deseamos? Generarle una experiencia a nuestros visitantes. La curiosidad. Del mismo modo, vamos a despertar intenciones de conocer una provocación al visitante para que pregunte, para que busque, para que analice, para que pueda recomendar el lugar que está visitando por medio de la curiosidad que se despertó a la hora de hacer el recorrido. El descubrimiento es una relación, una revelación para el visitante. La idea es poder interesarlo en conocer lo que fue el pasado, el presente, lo que se está conociendo, ¿verdad? Toda la historia que conlleva o la importancia a nivel natural, a nivel, ¿verdad?, ecológico del sitio que está visitando. Y holístico, actualmente estamos hablando mucho de lo que es todo el turismo de bienestar, toda la verdad, la heroística, la gente necesita esa desconexión y esa conexión con la naturaleza y mucho de eso es poder ir a realizar un sendero en un bosque o un sendero con temas culturales. La idea es desconectarse un poquito del diario vivir e ir a disfrutar del producto que ustedes tienen. Entonces, la idea es la interpretación de un conjunto más que una parte, no es solamente ir a hacer el recorrido del sendero, es ir y encontrar con tu cuerpo, con tu mente, todo tu bienestar a nivel espiritual y físico también. Entonces, hay algunas actividades que se están realizando ahorita. Uno es como el baño forestal. Es una conexión que se hace un recorrido principalmente por senderos en medio de bosques, ¿verdad?, donde se hace una conexión específica con la naturaleza, donde vas a escuchar a la naturaleza, a interpretar los sonidos que te está mostrando, a reconocer las especies, a encontrar tu paz. Entonces, son actividades que se están dando mucho ahorita y si bien es cierto, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado, la pandemia y demás, la gente necesita salir y necesita tener más de estos espacios. Ahora les voy a comentar siete pasos claves para la interpretación ambiental de un sendero. Como número uno, tenemos el inventario de los recursos. Necesitamos, cuando decidimos realizar un sendero, necesitamos así, de primero, identificar y localizar cuáles son los recursos naturales y culturales que van a tener algún significado dentro del recorrido. Por esto, necesitamos hacer búsqueda de información, fuentes primarias, secundarias, y respondernos ciertas preguntas, como se ponen acá. Los ejemplos son por qué se eligió el sitio, cuál es la importancia nacional o internacional del sitio, qué tipo de ecosistema y cuáles son los componentes más importantes de lo que nos vamos a ir a encontrar y si cuenta esa zona, ¿verdad?, seleccionada con algún tipo de especies endémicas. Como paso número dos, tenemos la evaluación del sitio. Ahí es donde vamos a dedicarnos a valorar la posibilidad y todo el impacto que va a generar la creación del sendero, procurando para que no tengan ninguna barrera arquitectónica o natural que limite la accesibilidad de los visitantes. Paso número tres es la selección de la audiencia. El mensaje de interpretación que seleccionemos, ¿verdad?, que deseemos darle al sendero como tal, debe estar diseñado específicamente para que pueda ser apropiado y construirse en una experiencia para el visitante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, como ya lo hemos hablado, si nos han acompañado en otras charlas, debemos seleccionar cuál va a ser nuestro mercado meta para poder entender qué interpretación le podemos dar o a quién va dirigido el significado o la precisión que le vamos a dar al sendero. Paso número cuatro es la selección del mensaje o tema. ¿Verdad? Muy ligado a la anterior, vamos a establecer cuál es la idea transversal en toda la interpretación y tiene que dejar muy clara cuál es la importancia del sitio, cuál es el objetivo de estar ahí, cuál es el objetivo de que nos visiten y qué vamos a dejarle al visitante, ¿verdad? Para que vaya a recomendarnos o compartirlo o consejo. Ahí lo que vamos a hacernos, ¿verdad? Las preguntas que nos vamos a hacer es ¿qué mensaje sirve de marco para describir toda la experiencia? ¿Cómo los elementos y experiencias que se viven en el sendero responden a este mensaje? Entonces, esas son las dos preguntitas que nos vamos a hacer para poder conocer cuál es el tema de nuestro sendero, cuál es la temática que vamos a tener. Paso número cinco es el trazado y el diseño del sendero. Así como nos lo mencionó Rodrigo, ¿verdad? Con esas características, el sendero debe mostrar elementos de interés para el visitante, tanto sean naturales y culturales. Y el diseño del trazado debe permitir el acceso a todas las personas. Ya tenemos como los parámetros que se necesitan y eso siempre tratamos de tomarlo en cuenta porque a veces uno va y visita lugares donde los senderos son, ¿verdad? Así sumamente complejos, ¿verdad? Y pues sí es muy bonito llegar al destino, ¿verdad? Llegar tal vez, no sé, para ir a una catarata y es un sendero extremadamente difícil. Ok, puede tener dificultad, pero necesitamos las mínimas condiciones para poder acceder a ese recurso y ustedes ir trabajando poco a poco el mejoramiento de ese sendero. El paso número seis son los medios interpretativos. Estos son recursos, métodos, mecanismos, instrumentos que puedan presentar el mensaje o que presentan el mensaje interpretativo del público. Esto puede ser de una forma personal, que es la interacción del público y el guía o el intérprete o no personales. En ese caso, lo que utilizaríamos son objetos, publicaciones, pueden ser rotulaciones, algún aparato electrónico, ¿verdad? Que nos den a la hora de iniciar el recorrido para poder irnos ubicando o los mapitas que nos dan en ciertos, o en casi todos los parques nacionales. Y como paso número siete, para finalizar, son las técnicas de guiado. Entonces, tenemos técnicas para conducir, ¿verdad? Una caminata guiada, considerando todas las limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas de los visitantes que vamos a recibir. Si ustedes desde primera instancia decidan realizar un sendero que sea totalmente accesible, deben de considerar todas las limitaciones que pueden tener nuestros visitantes. Entonces, hay formas, ¿verdad? Ya ahora hay muchos manuales para llevar a cabo esto. Acá en Costa Rica, tenemos hasta una asociación que específicamente trabaja en el tema de la accesibilidad. Entonces, sí sería muy bueno que a la hora de desarrollar este tipo de actividades puedan tomarlas en consideración para que sea un destino turístico totalmente accesible. Vamos a ver. Y eso sería para ir finalizando. Ahí les queda nuestro contacto. Cualquier duda o consulta que tengan, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y realizarla o escribirla en el área del chat. Muy buenas, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Ropeza. Yo soy dueño de Adventure Park aquí en Heredia. y tengo la curiosidad de saber si ya existe alguna clasificación o alguien que certifique senderos. ¿Alguien que certifique senderos? No, no, sinceramente no conozco a alguien que lo haga como tal. Este, no sé si en el ICT han venido trabajando como una categorización para esto. Sin embargo, vamos a ver. No sé si podría tal vez anotarnos el correo o por medio del correo ahí está en la pantalla para poder buscar la información porque me parece que hay una norma que se desarrolló por uno de los comités que están formando el Comité Nacional de INTECO que toma esto en consideración. Pero sí, no tengo como el dato, ¿verdad?, a la mano con todo gusto yo lo puedo buscar y me comprometo a si lo encuentro a enviárselo. Pero sí sería importante para ver como el, ¿verdad?, la categoría del sendero. Yo lo voy a guardar y don Arturo yo se lo estaría enviando. Sí, don Arturo, le habla Rodrigo, Rodrigo Murillo, ¿cómo le va? Bueno, en lo que es, digamos, cicloturismo que me imagino que es o un parque de ciclismo a lo que entiendo, ¿verdad?, que se traslada, ¿verdad?, la situación. No hay una persona que se encargue de esto específicamente en senderos deportivos pero está la asociación o en inglés Association of Nature and Forest Therapy que es como la que está dando certificación pero para baños de bosque lo que hablaba Julia anteriormente. Sí, entonces se podría trabajar más bien no solo del lado de la parte turística sino de la parte deportiva más bien que es como la que podría desarrollar las rutas de ciclismo, ¿no?, que son las que podrían verse como a lo que tengo entendido relacionado con el tema. Es así. Don Rodrigo, bueno, tenemos mucho gusto. Nosotros tenemos senderos para bicicletas, sí, en esos, este, no, yo más bien estoy, también tenemos senderos para caminantes y precisamente lo que quiero es hacer algún sendero inclusivo para poder hacer las terapias de bosque en este momento, entonces no sé exactamente con quién poder asesorarnos y para hacer primero que nada supongo una valoración a ver si el terreno se presta y si el lugar se presta y una vez que tengamos eso pues sí me gustaría ir de la mano con las autoridades correspondientes para hacer las cosas pues de la mejor manera posible para que haya la accesibilidad. En el caso de los senderos de bicicletas pues aquí en el país sí realmente creo que somos los que más experiencia tenemos así que sabemos que no hay nadie que tenga que sea una autoridad en eso ni que esté certificando nada de momento pero en los senderos de caminata sí nos interesaría tenemos uno que es bastante accesible yo lo he hecho con mis suegros que tienen 84 años sin embargo sí tiene un grado de dificultad pero sí me gustaría ver qué se puede hacer para hacer un sendero en el que se pudiera hacer estas terapias de las que estaban ustedes hablando anteriormente. Claro este don Arturo como le decía Juliana pues le podemos pasar la información que tenemos relativamente es poca pero sí podríamos enviarle un par de contactos porque lo que es la parte de naturaleza como tal lo podría certificar tal vez esta asociación y que es la Association of Nature and Forest Therapy ¿verdad? Y la otra parte digamos de accesibilidad podría verse con lo que es Conabdis yo sé que para el año pasado había un congreso de turismo accesible y que ellos lo estaban trabajando pero se vino la situación de la pandemia ¿verdad? y se cayó hay gente que ya ha trabajado digamos senderos ¿verdad? tratando de hacerlos accesibles a pesar de que no son como hablábamos ahora tal vez convertibles o en proceso de que Juliana creo que podría darme fe de eso que es montaña de fuego ¿verdad? en la parte de Arenal entonces podríamos ver los contactos que se tienen porque hace que unos dos tres años hubo un congreso de accesibilidad y turismo entonces sé que con APDIS está presente en el tema y podría ser el otro que le dije que con mucho gusto lo voy a escribir ahorita en el chat para que lo tenga ahí presente y de igual manera ¿verdad? le ofrecemos los correos para brindarle la información de una manera más personal ¿no? Muchísimas gracias Perdón Sí, con todo gusto Este tema perdón Fernando este tema de la accesibilidad lo está trabajando la asociación costarricense de accesibilidad con la señora que es la actual presidenta Stephanie Stephanie Segi ese es el apellido yo también tengo el contacto y con ellos ¿verdad? de igual forma se ha venido trabajando en conjunto con el Comité Nacional de Turismo de Inteco algunas normas para todo el tema de la accesibilidad entonces este ahí le vamos a enviar el contacto también para que pueda este conocer cómo va el tema en los senderos Muchísimas gracias Con mucho gusto Para sumarle a eso de parte del anillo turístico también tenemos este como integrantes a Conaptis y en en el mes de julio se van a estar realizando dos charlas con ellos entonces probablemente ese tema se vaya a tocar Excelente muchísimas gracias a nosotros nos interesaría obviamente por la cercanía que tenemos con el Valle Central nos interesaría poder tener un sendero pues exclusivo para eso para poder captar a más gente y que tengan este más opciones cerca del Valle Central donde supongo que es está la mayor concentración de personas con este tipo de requerimientos ahí nosotros vamos a guardar el contacto de hecho para hacerle llegar de hecho incluso la invitación y la información que logremos recopilar que le pueda servir alguna otra consulta muchísimas gracias no en realidad ninguna otra consulta nada más ponernos a sus órdenes ya que pues tenemos este también aquí las la infraestructura necesaria si se quisiera hacer alguna alguna práctica o alguna este taller y bueno poner lo que ya tenemos a disposición de ustedes y muchísimas gracias por organizar estas charlas porque casi no hay nada que se haga aquí en en el país en este momento con respecto a los a los muchas gracias no olviden llenar el formulario de participación de la charla con la idea del formulario es hacerles llegar más información y más invitaciones de charlas relacionadas alguna otra consulta que tengan pueden abrir el micrófono sin problema ¿dónde está el formulario perdón? ¿o dónde lo puedes accesar? ya lo ingreso en la sección de chat se encuentra ¿alguien con alguna consulta? puede escribir la chat o abrir el micrófono y participar perdón pero no no me aparece a mí en el chat ya le hago llegar lo estás enviando a sala de espera ahora si ya llegó gracias buenas tardes mi nombre es Erika Navarro yo quisiera saber si si yo necesitara digamos material para digamos como agregar más a lo que ustedes han dicho ¿dónde lo puedo conseguir? es que es muy difícil realmente conseguir sobre senderos ¿verdad? sobre senderismo entonces no me gustaría saber ¿dónde podría que se aplique más que nada aquí al país ¿verdad? gracias a usted gracias Juliano Rodrigo sí doña Erika material digamos para sendero para senderismo una pequeña gran diferencia ¿verdad? porque senderismo pongamos lo que sería la práctica ya como tal y pues hay grupos que están desarrollándolo senderos si es digamos un material como para creación o desarrollo o a ver construcción de un cerro como tal con las medidas y todo eso sí don Rodrigo disculpe ¿cómo es exactamente? ok perfecto bueno obviamente de verdad tengo que decirle que estamos en turismo sostenible con todo el gusto nos puede contactar y desarrollarlo si por A o por B ¿verdad? no comprende que hay una situación en la cual usted nada más requiere un material diga escrito pues yo le puedo hacer la información que yo tengo escríbame a mi correo y con mucho gusto le puedo compartir lo poquito que tengo pero con mucho gusto ya lo seleccionamos lo revisamos lo estudiamos y por eso es que presentamos la charla ahora usted tiene razón el material es un poco difícil porque el tema no se ha tratado como también hablaba anteriormente el otro caballero don Arturo que en el país es un tema que se ha tratado a través digamos de universidad nacional es como el referente que yo tengo pero a nivel internacional si hay la más cercana es México ¿verdad? que ya han desarrollado un material muy valioso ¿verdad? y que en Costa Rica pues es el que se usa de referencia pero como le digo escríbame un correo y con mucho gusto yo lo compartiré con usted perfecto muchísimas gracias mucho gusto en el chat tenemos una consulta que dice ¿cómo podemos conocer más sobre las propuestas de creación del anillo turístico de Cartago y Los Santos? no entiendo mucho la pregunta ¿puede expresarla verbalmente? ¿aló? puede puede hacernos la la consulta sí ya abrí el 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 micrófono ¿puedo hacer la consulta? adelante adelante es que tengo conocimiento de que van a impulsar mucho el turismo en la área de Cartago y Los Santos y quería saber cómo hace uno para incorporarse para participar para conocer sobre los proyectos nosotros tenemos un parque temático de naturaleza aquí en Cartago y queremos incluirnos en todos los tipos de actividades que vayan a realizar de acuerdo este puede puede hacernos llegar sus datos ahí en el mismo el formulario sí es correcto ok por eso le hice la pregunta ya se los mandé entonces de verdad que estoy atento a cualquier cosa estamos a la orden ok ahí vamos a estar listo ahí vamos a estar respondiendo muchísimas gracias mucho gusto alguna otra consultita voy a proyectar un momento los los contactos que tenemos para ¿alguien más con consultas? sin más entonces damos agradecimiento a la asociación de ingresos de gestión de turismo sostenible al instituto tenía una duda adelante adelante sobre los senderos de larga distancia los de 40 kilómetros por ahí hace hace años hace unos 15 años existía un camino que era de Bajos de Bonilla a Buenos Aires de Guápiles y quería volverlo a retomar y ver todas las condiciones que debe tener un sendero de esos para hacerlo accesible ok si quiere apunta el dato de los de los muchachos Rodri si quiere replícala sí claro no sé si estábamos hablando anteriormente que va es que Bajos de Bonilla no sé no sé realmente dónde es no sé si era el que estábamos hablando que va del volcán Irasúa hacia la parte de la zona atlántica pero básicamente es las mismas consideraciones que hablábamos al inicio el clareo que llaman de la maleza en el terreno también depende qué tan accesible se quiere hacer porque si es universal pues por supuesto debería haber una rampa en la cual pueda trasladarse personas con discapacidad ¿verdad? en silla de ruedas o con capacidad motora disminuida todo esto y también no sólo la parte de de desplazamiento perdón sino la parte de interpretación ya sea como los descritos en braille o lenguaje de señas si hay algún intérprete todo esto pero asumiendo que estamos hablando como de retomar algo que había anteriormente habría que ver permisos de fincas número uno ¿verdad? que es lo que se me ocurre número dos revisar digamos la huella por donde va a pasar la persona ¿verdad? como le decía clareo de malezas acondicionamiento de material a veces es necesario hacer pequeños rellenos con lastre dependiendo por donde se quiera porque también hablábamos de dificultades del terreno hay gente que lo que hace es ir a buscar este tipo de aventura ¿no? y es lo que le gusta ir atravesando riachuelos ríos caminando por donde se pueda resbalar todo esto ¿verdad? entonces la cuestión es un poco ver más bien que quiere desarrollar usted porque entonces en eso ya lo pondríamos tal vez en contacto con no sé si sea una municipalidad la que pueda velar por esa parte o si sea algún desarrollador ya un poco más grande a nivel digamos de operarios turísticos o si lo que realmente necesite sea un gestor ¿verdad? que pueda definir un plan de desarrollo en el producto como tal pero como le indicábamos con mucho gusto si nos aclara un poco más la pregunta nos puede escribir y con mucho gusto tratamos de resolver ok gracias si te gusta comparte comparte la pantalla de contacto de ustedes claro permitimos un momento ahí están nuestros correos el de Juliana Juliana con doble L eso sí punto ruiz punto UMA y el mío son mis apellidos murillo masis arroba gmail punto com con mucho gusto como les indicábamos también estamos en disposición de poder ayudarles y aconsejarles porque a veces no es necesario ¿verdad? entrar en coordinación con entes superiores tal vez antes de empezar un proyecto sino a veces como usted me indicaba tal vez lo que quiere es retomar algo que ya había podríamos hablar con gente revisar quién estuvo ahí antes y ver cuáles eran las condiciones que se dan o ver si necesariamente será todo por el lado privado a veces es así entonces con mucho gusto gracias ¿alguna otra consulta? si no para ir ya cerrando la presentación veo que hay una en el chat de don Diego Hurtado que dice que no logró llegar a tiempo a la charla que se va a quedar grabada en algún medio para verla después ya estaba respondiendo de hecho las grabaciones de las charlas se comparten mediante el canal del anillo turístico en youtube y algunas en facebook pueden buscarlas en el canal del anillo turístico en youtube sin problema si no existe ninguna otra consulta agradecemos su participación compartiéndoles que el día 25 se va a realizar una una charla de la historia de Cartago y esta relacionada con con los temas turísticos de parte del anillo turístico se les agradece la participación tanto a las personas que que asistieron a la charla como al señor Rodrigo Murillo y a la señora Juliana Ruiz gracias más bien gracias a ustedes un gusto haberles saludado ver personas que ya habíamos tenido la oportunidad de compartir y otra vez la invitación a que nos contacten con mucho gusto si está dentro de nuestras posibilidades compartir la información dar un consejo adecuado pues con mucho gusto ahí están los contactos de nosotros dos tenemos también compañeros que tal vez se pueden acercar a ustedes de manera más fácil geográficamente ahora con la virtualidad también en cualquier momento podríamos coordinar reuniones y de mi parte sería eso muchas gracias y buenas noches buenas noches buenas noches gracias